Hola que tal chicos, vivo de este nuevo video en nuestro canal de youtube, en el video de esta semana les vamos a mostrar el proceso para aplicar el vinil textil metallic de la marca Stance, recuerden que esto es una serie de videos donde estamos mostrando los principales tipos de viniles que vamos a tener disponible en nuestra tienda online para que lo puedan adquirir y vean el proceso de aplicación del mismo, vamos a proceder con el material, bien chicos como en la primera parte del proceso vamos a proceder a medir la presión recuerda que vamos a utilizar una presión media alta, bien, para el siguiente paso vamos a configurar nuestro controlador, para este material vamos a darle 140 grados durante 10 segundos, bien, vamos a esperar que termine de calentar para iniciar el proceso bien, vamos a limpiar nuestro vinil bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver bien, bien, vamos a dar nuestro vinil bien, vamos a hacerle estamparlo bien chicos, vamos a colocar nuestro vinil lo más entrado posible en nuestra camiseta y a colocar el teflon protector Para remover este material debemos de hacerlo en frío Si quieres puedes darle unos minutos a esperar que enfríe O utilizar un paño caliente para acelerar el proceso Bien, y ya aquí tenemos nuestro diseño Podemos darle unos minutos a que enfríe O podemos con un paño acelerar el proceso Recuerda que debes, si vas a utilizar el paño Debes de humedecer y enfriar bien todas las áreas Porque el área que se quede caliente Y eso puede ser que se nos levante el vinio Muy importante Bien, vamos a darle unos minutos Que termina de enfriar bien para remover el material Bien, ya que enfrió el material vamos a ver el resultado Bien Y aquí ya tenemos el resultado De nuestro vinil textil metálico Nada chicos, esperamos que les haya gustado este video En donde les mostramos el proceso para aplicar el vinil textil metálico De la marca Stahls Recuerda que este vinil está disponible en nuestra tienda online Puedes adquirirlo Y nada, espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse, darle like Dejarlo en los comentarios que les pareció Que les gustaría ver en una próxima Y hasta luego